Chavos, el día de hoy en nuestro video de PowerPivot vamos a estar viendo cómo manejar diferentes granularidades en DAX. Son increíblemente esotérico eso, entonces si no entendieron qué vamos a hacer, les voy comentando. Vamos a ver cómo manejar tablas de datos donde tenemos diferentes, cómo se podría decir, niveles de resolución, granularidades, fechas a las cuales estamos viendo el dato. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla de datos donde manejamos las ventas. Y si se fijan, las ventas pueden entrar cualquier día del mes. O sea, las ventas de enero, hubo ventas el primero, el quince y el veintinueve. En febrero hubo ventas el doce, el veintiséis y ya. En marzo tuvimos ventas el doce y el veintiséis también. ¿Ok? Entonces, si se fijan, aquí nos da el dato a nivel día. Nos da el dato a nivel día. Pero aquí tenemos el dato de cuánto se gastó en publicidad. Aquí tenemos el dato de cuánto se gastó en publicidad. Y en este caso, si se fijan, nos lo está dando siempre al primero de cada mes. Siempre, siempre al primero de cada mes. Entonces, básicamente aquí tenemos un problema muy grande. Porque estamos hablando de peras y manzanas. El presupuesto de publicidad se da a nivel mes. Las ventas se dan día con día como va entrando. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede si yo quiero empezar a comparar esto? ¿Ok? ¿Qué sucede si yo quiero empezar a comparar esto? Voy a insertar una tabla dinámica de mi modelo de datos. Creo que ni siquiera lo hemos visto. Pero bueno, bajen este archivo, el modelo de datos. Vamos a verlo rapidísimo para que lo conozcan. Si se fijan, se debería componer de tres tablas. ¿Ok? La tabla de fechas, que es básicamente su tabla de calendario. Su tabla de marketing, del monto que han gastado en marketing. Y su tabla de ventas. ¿Ok? Que son las que acabamos de ver ahorita del Excel. Y si vemos la vista de diagrama, pues tenemos que fecha es la tabla central. O sea, fecha es la tabla central. Y las ventas se están juntando con las fechas en base a date. Y el advertising se está juntando con las fechas en base también a date. ¿Ok? En base a fecha. Ahora, aquí tenemos una cuestión interesantona. Porque la fecha, esta tabla de fechas en realidad es un catálogo. Y tenemos dos tablas. Dos tablas de hechos. ¿Ok? Esto es bastante... ¿Cómo se dice? Es bastante interesante porque técnicamente estamos logrando que se hablen dos tablas de hechos entre sí. Cosa que yo siempre le digo a mis alumnos que es imposible. Y si se fijan, si se cumple la regla de que es imposible. No estamos juntando marketing con ventas. Estamos juntando estas dos con su respectivo catálogo. Y ahí verán ustedes. Ahí verán ustedes qué hacer. Este... Como para hacer este puente. ¿Ok? Como para hacer este puente. Pero bueno, volviendo aquí al dato en la tabla solo Excel. Si yo me vengo aquí a advertising, voy a bajar el monto que se ha gastado en marketing. Voy a bajar la de calendario aquí a etiquetas de fila. Y si yo expando enero, si se fijan, nada más me va a dar que hubo marketing para el 1 de enero de 2014. Y luego yo bajo aquí las ventas. Y voy a bajar el monto total de ventas. Y si se fijan, con la tabla, utilizando solamente Excel, tenemos este problema. ¿Ok? Tenemos este problema que es que el marketing solo me lo da para el primero de... Para el primero del mes. Mientras que las ventas me los dan cada día que ha estado entrando. Entonces, de entrada yo no puedo comparar esto. Son peras y manzanas. Yo tengo que comparar esto a nivel mensual. Y olvidarme del nivel día para el marketing. ¿Ok? Y olvidarme del nivel día para el marketing. Entonces, para esto yo voy a tener que armar unas cuantas medidillas. Y por unas cuantas medidillas me refiero a una sola medida. ¿Ok? Esto es lo maravilloso del asunto. Para arreglar tu problema de diferentes granularidades, nada más necesitas meterle estas cuatro líneas de código a tu DAX. ¿Ok? Y con eso ya queda perfectamente bien. Entonces, fíjense, este va a ser uno de los videos de Power Pivot más cortos que vamos a tener. Ahora, una cosa que sí me gustaría hacer antes de empezar a hacer la medida es que veamos el código así nada más. ¿Ok? Porque esta parte, esta línea de aquí se me hace bastante importante. ¿Ok? Fíjense, lo que nos está diciendo es abrimos con un condicional. Donde la condición es not is filtered date date. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? La condición nos está diciendo vámonos de adentro para afuera. El primer función que escribimos es is filtered. ¿Ok? Porque recuerden, vamos adentro para afuera. Que si está filtrado. ¿Ok? Entonces, este tipo de función es de las que devuelven verdadero o falso. Si la columna date en la tabla date, o sea, si la columna de fechas está filtrada, nos va a devolver un verdadero. Y si la columna date no está filtrada, nos va a devolver un falso. ¿Ok? Entonces, si está filtrada, ¿y a qué se refiere con filtrada? Básicamente, aquí es lo interesantísimo de DAX. Este se podría decir que no está filtrada, porque no está dando el dato al desnudo. Pero este sí está filtrada. ¿Ok? Porque nos está dando el dato a nivel enero. ¿Ok? Si existe algún filtro de algún tipo, entonces nos va a devolver true. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Nos va a decir, ok, le vamos a agregar este, ¿cómo se dice? Modificador, que es la función NOT. ¿Ok? La función NOT, si tú devolviste un verdadero y pasa por NOT, entonces lo convierte a falso. Si tú devolviste un falso y pasa por NOT, lo convierte a verdadero. Entonces, va a negar lo que sea que isFilter nos está diciendo aquí. Entonces, en este caso, nos está diciendo, a ver, este dato está filtrado, ok, entonces vamos a decirle este true, y entonces aquí va a agarrar el NOT y lo va a convertir a false, y por ende, no va a ser la suma. ¿Ok? Esta suma solo se va a hacer si el dato de aquí arriba es true. ¿Ok? Entonces, si originalmente estaba filtrado, si originalmente estaba filtrado, entonces, lo convierte, nos devuelve true, el NOT lo convierte a false y por ende no se hace la suma, y viceversa. ¿Ok? Si efectivamente estaba filtrado, el NOT lo convierte a false, y no se hace nada. ¿Ok? Entonces, vamos ahora a escribir nuestra medida. Voy a decirle nueva medida. Voy a decirle, este, marketing total, y esta medida va a vivir dentro de mi tabla de advertising. ¿Ok? Y entonces, vamos a copiar básicamente lo que está diciendo aquí. If, NOT, is filtered, date, date, cerramos el NOT también, y entonces si el resultado es verdad, entonces la suma es, o sea, advertising, advertising amount. Y si no, el resultado es falso, y ya. O sea, no vamos a devolver nada si el resultado es falso. Entonces, ¿cuántos paréntesis cerramos? Voy a asegurarme que la formula está bien comprobada. Ok. Y se debería devolver en monto, pues, número general, porque ni siquiera estamos manejando currency en estos casos. Ok. Bien, chavos. Entonces, vámonos ahora aquí a ver la tabla bien hecha. Vamos a insertar la tabla dinámica, utilizando el modelo de datos, obviamente. Y entonces, de date, bajamos el calendario aquí a filas. Vamos a expandirlo. Vamos a traer enero. De sales, vamos a traer las ventas totales, es la suma de todas las ventas. Y de advertising, vamos a traer el marketing total. El marketing total. Ok. Si se fijan qué está sucediendo, qué sucede de diferencia. No me da datos para el marketing total. O sea, no me da datos para este... ¿cómo se dice? Para cada uno de los días. Me lo da solo a nivel enero. Y esto es lo padrísimo que yo ya puedo empezar a manejar sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, lo que yo guste, entre estas dos columnas. Y me los va a poder hacer porque me lo va a hacer al nivel de granularidad que ambos tienen en común, que es nivel mes. Ok. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a insertar una nueva medida. Esta no la escribía ya porque está increíblemente sencilla. Que sería este porcentaje de marketing. Y básicamente sería el resultado de dividir el marketing total sobre total sales. Las ventas totales. Ok. Me lo debería dar número como porcentaje. Compruebo la fórmula que está la verdad. Y le doy aceptar. Ok. Ahí está, muchachos. Entonces, en enero, el... en enero se gastaron 20 dólares, pesos, lo que ustedes gusten y manden de marketing. Y las ventas totales fueron 275. Y el porcentaje de eso fueron 7.27%. Es mucho más difícil poder lograr que nos dé este tipo de datos, que nos permita manejar este tipo de datos a nivel de la granularidad que nosotros queremos en un Excel. Ahora, si se fijan, mi Excel ya se trabó. Justo en el tiempo para terminar el video. Entonces, con esto nosotros ya acabamos la situación de las diferentes granularidades. En subsecuentes videos vamos a estar viendo cómo se resuelven otros problemas de esto.